Hoy fue un día muy importante para Atalar, venimos con una serie de hechos y inauguraciones importantes, la apertura de Polgruzac, la apertura de un kilómetro y medio de paseo con bicisenda, con estación deportiva, con estaciones de salud, con clubes deportivos instalados en la zona, con una avenida que genera una nueva comunicación a Atalar, sumado además a la obra hidráulica que le va a dar a las dalias y a toda la zona de La Paloma la posibilidad de no inundarse más. Para que ustedes se den una idea, en el caso de la obra que inauguramos a la mañana, una obra que no solamente son 15 cuadras de pavimento de doble vía, una avenida que genera un nuevo cruce vertical para Tigre y que en muy poquitos días más además va a llegar hasta la localidad de Ricardo Rojas, sino también para que tengamos conciencia de lo que estamos hablando, estamos hablando de aproximadamente 90.000 metros cuadrados más recuperados al tejido urbano, que eran terrenos abandonados, terrenos ferroviarios, todos con infraestructura de seguridad e infraestructura de servicios para que el ciudadano, el vecino común pueda entalar en La Paloma, acercarse a un lugar que era un descampado con una calle de tierra y que es una gran avenida, con un gran paseo de 90.000 metros cuadrados. Y bueno, en el marco de este mes de trabajo que tuvimos al lado de los vecinos de Talar, el cierre con este espectáculo, con este recital de Ramón Ortega, con miles de vecinos en la plaza de Talar, esa es un poco la idea, el generar con inversión en infraestructura, con inversión en pavimentos, con inversión en plazas, con inversión en paseos y con inversión en cultura que la gente recupere su lugar que es la calle, que es el espacio público y se lo saque definitivamente a los delincuentes. Volver aquí esta noche, como en otras, ya ha pasado en otras oportunidades, al municipio de Tigre, me produce una profunda alegría especialmente, porque soy muy amigo del señor intendente Sergio Massa, lo conozco hace muchos años, un hombre hacedor, un hombre que le gusta meterse a fondo con las cosas, y tanto es así que yo creo que hoy este municipio de Tigre se lo ve lindo, el Tigre hacía muchos años que no se hablaba como se habla del Tigre, y con todo lo que se ha hecho, y bueno, cuando a un amigo le va bien, uno se pone contento. Yo tengo fe, los hombres cantarán, una canción de amor universal, yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar, a ver, a ver, a ver, a ver, por mí no se corre... La, 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 la... ¡Gracias!